El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís inauguró varias obras el pasado jueves en distintos sectores de esta ciudad, hechas con el presupuesto participativo correspondiente al presente año. Es una segunda obra que estamos inaugurando aquí en Vistel Valle, donde el año pasado inauguramos la cancha, ahora estamos en el cementado que da camino a la cancha, en las aceras también y las luces de la cancha. Esto es una inversión de esta cancha, que la ingeniera le va a hablar a ustedes del costo y pues el ingeniero que construyó el encementado está por aquí con nosotros. De manera que seguimos echando hacia adelante a Vistel Valle en todo su desarrollo, en todas sus áreas, remozándola y sus áreas deportivas. Que fue el encementado para el acceso a la cancha de baloncesto, en hombrigón armado y con un presupuesto de 522 mil pesos. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.